Felipe, otra discusión de estos días es el proyecto de ley que busca la postergación del pago de cuentas básicas. Comenzábamos diciendo de este escenario sombrío para gente, no solamente los más necesitados, que a veces cuando uno piensa que no son los más necesitados como que se hace una imagen, ¿no? Pero esa capa de clase media, gente que tenía un pasar más o menos razonable, que de pronto quedaron sin trabajo y no pueden pagar sus cuentas, no están pudiendo pagar sus dividendos, sienten el temor de perder su casa y están con la soga al cuello. ¿Qué opinión tienes tú de estos proyectos, como el de que aplaza la posterga el pago de cuentas básicas, como una ayuda también para la sociedad? Mira, yo diría dos cosas, así al principio. A mí no me gusta cuando uno hace la caridad o hace la justicia con la plata o los recursos, los negocios de los otros. ¿Qué distinto sería si el Congreso en pleno dijera, ¿sabéis que nosotros nos bajamos los sueldos a la nada y le pedimos a la empresa que no cobren la luz y el agua? Yo creo que sería otra visión. Pero yo no suelto lo mío y le pido al otro que lo haga. Segundo, yo diría que aquí falta una épica país. O sea, si yo soy empresa de agua potable y he tenido ganancias todos estos años, o soy la empresa eléctrica y he tenido ganancias y no la he invertido en poner subterráneos los cables para que no se corte la luz en la lluvia. Bueno, ¿cómo no hago algo en este momento? Y digo yo, mira, si la ética no se resuelva con leyes, tú pones una ley y siempre van a buscar el requisito para acabarse la ley. El país no se arregla con leyes solamente, sino que esto tiene que ser una épica. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, la gente con plata no va a tener problemas. La gente en los campamentos estamos acostumbrados a sobrevivir de la nada. Pero la clase media, que además la pilla con deuda, está fregada. ¿Y cómo no nos damos cuenta de tenderle la mano? Pero tenemos que tenderle la mano todos dando de nuestra parte, no pidiéndole al otro que dé. Todos tenemos que dar la empresa, pero también yo. O sea, yo no puedo pedirle a la empresa que no le cobre y yo cobro un sueldo millonario. Oigo lo que digo, pero... Sí, yo estoy de acuerdo contigo y ese es el llamado para los que estamos en una posición de poder dar algo más de lo que podíamos dar. Ponernos también, no quedarnos solamente con las palabras. Estaba pensando, Felipe, tú que eres un hombre que gusta en tus momentos libres, que no son muchos, pero yo que estuve ahí en tu casa, vi cómo te gusta armar modelos de barcos. Y tienes de una manera impresionante, yo lo he comentado, que Felipe vive en una mediagua técnicamente. Pero se dio la maña que la mediagua en el techo, si bajas una madera, se abre por acá y hay unos tarritos y tienen unos tornillos. Y uno ha logrado hacer, multiplicar, así como Jesús, tu maestro, multiplica los panes, tú multiplicaste los rincones para tener pequeños rinconcitos para armar tus barcos. Si pudieras armar un barco grande, donde pudiéramos ir como país, ¿qué aguas te gustaría que navegáramos? Bueno, Neruda tiene una poesía muy linda, que dice que, ¿por qué me dejaron abajo del barco? ¿Por qué otros comen contenedor y yo con la mano? ¿Por qué otros tienen jardines y yo no tengo? ¿Por qué me dejaron, si estábamos todos invitados en el mismo barco, por qué me dejaron fuera, si yo no soy distinto a los demás, si yo quiero amar, quiero respirar, necesito ir al baño, necesito comer como todo, ¿por qué me dejaron fuera del barco? Yo haría un barco, me importaría un cuesto, si es el barco lujoso, pero que quepan todo. Que quepan todo en el barco, que todos tengan las mismas oportunidades. Sí, a mí me hace muy feliz y yo me defino como artesano, esa es mi profesión, ser artesano. Y me gusta trabajar con mis manos, yo creo trabajar con la materia, con los elementos, darle forma, imaginárselo y transformarlo eso en algo, es algo que es un lujo poder hacerlo. Ahora entiendo por qué, por qué el papá de Jesús y el primo Jesús eran carpinteros. Claro, trabajaban, eran colegas en el fondo. Bueno, en eso por lo menos algo es correcto. Oye, Felipe, ustedes dentro de todas las iniciativas que han sacado adelante en todo este tiempo, hoy tienen nuestras libretas, que lo hemos hablado acá, donde priorizan la economía circular, la economía de los pequeños negocios. Es una idea que está presente no solamente ahí en Tofagasta, en La Chimba, sino que también ha crecido. Quiero que veamos juntos con nuestros televidentes esta noche una pequeña nota donde se habla justamente de esta maravilla. La verdad, aquí, gracias al padre Berrío, sobrellevamos muchas cosas, pero se ve mucha pobreza. Mucha pobreza por el tema que mucha gente quedó sin trabajo. Quedó sin trabajo, hay personas que tienen tres hijos, cuatro hijos, imagínense si con un sueldo de 300, 400 mil pesos se llevaba, y ahora que no le caiga ni la mitad, es terrible. Yo me he dado cuenta que la gente que vive en campamento es gente que ha vivido su vida en una pandemia, en el sentido de que su vida siempre está en peligro, siempre, no saben, es incierta. Entonces cualquier cosa se presenta como un peligro en su vida. Entonces la pandemia de hoy día viene a ser un peligro más de lo que se suma a su historia. Lo de la libreta es algo increíble, es algo de imitar, es algo que está ayudando a muchas familias aquí en el sector La Chimba, no tan solo al barrio transitorio. Nosotros trabajamos también con los alrededores y los otros campamentos del sector La Chimba. Y esto, esta libretita solidaria, que más que solidaria, ha sido una libretita mágica, que ha llenado a las familias de muchas cosas, de comprar lo que realmente necesitan. En la primera página sale el nombre de las familias, dicen que se compromete ellos en ayudar, porque hay algunos que no quieren, van a recibir, pero hay otros que quieren ayudar, que quieren aportar con algo, no quieren que se oiga a ver a una señora que está sola, limpiar, pintar alguna cosa. Yo siempre he estado opuesto al regalo, en este tipo de situaciones. El regalo te crea dependencia, te pasa un poco la dignidad cuando es algo tan vital como el comer. Y los almacenes son clave, porque aquí el Estado, la presencia del Estado es nula, y los almaceneros, los pequeños almacenes, la única estructura formal que hay, semi-formal, que es como lo único institucional. Y entonces la gente va al local, descuenta sus problemas, pide fiados, o sea, hay todo un tejido de barrio que se forma. Esta libreta justamente uno va al negocio y pide lo que necesita, puede ser el arroz, puede ser verduras, anota lo que va a usar en el día, ¿no? Entonces, y se va manejando así, distribuyendo, digamos, los gastos para todos los días, ¿no? Es que es como, es más digno, la gente va y compra, anota acá, firma ellos, firma al almacenero, y nosotros a final de mes le reponemos la plata al almacenero. También hay un balón de gas, hay un vale por un balón de gas. Fue un golazo, un buen golazo. Fue algo grande porque nos trajo ayuda a la familia y al vendedor también nos trajo una ayuda, un ingreso más. No es solo hacer la solución del problema, sino que el cómo se hace la solución del problema es clave. Hay parte de lo que es esta libreta, la libreta que, como decía una señora ahí, fue un golazo, ha funcionado muy bien y también lo valoran no solamente la gente que la usa, sino que también aquellos que pueden vender gracias a esa libreta. Sí, en realidad nos inventamos la rueda, yo creo que antiguamente se usaba algo así, pero sí, es más digno, la gente puede comprar, se protege también, la gente puede dar algo a cambio a la comunidad, se crea este ambiente de barrio y se protege el comercio local, que es re importante. Y otra cosa, fíjate que siempre se ha planteado que los grandes almacenes, los supermercados, tienen que eliminar a los chicos como antagonistas. Y aquí la idea nuestra, futuro, es que no, que los grandes productores, los grandes almacenes, los grandes comercios, se una con el chico, les dé precios bajos, precios a mayoristas y variedad de productos, y los demás entregan algo muy importante que es la paz social, que la gente se vincule, que no sean los grandes los que se comen al chico, sino que haya una unidad. Y la otra cosa que yo creo que va a ser muy importante cuando termine todo esto y vengan años de pobreza en Chile, que va a haber mucho comercio y mucha cosa informal. Y la informalidad daña directamente a los más pobres. Y lo hemos visto acá, que toda la ayuda que se han tratado de dar a los más informales no les llega. Entonces, yo tengo miedo que el país se transforme en un país de informales, y que a la larga todos los recursos y todas las cosas se centren en un solo sector. Por eso yo creo que tenemos que preocuparnos de formalizar al informal. Y esto, la libreta, va a eso, estos pequeños almacenes que no dan boletas, que son así nomás, queremos en un futuro formalizarlo, que tengan su... que estén formalmente inscritos. Porque yo creo que la informalidad va a ser el gran desafío que va a tener Chile en estos años. Más esos pequeños negocios que es esto que no dan boletas, están con el constante temor, que les caigan encima, que los cierren, que les quiten la mercadería. Chile se venía ya hace rato convirtiendo en un país donde la informalidad era muy amplia, lo hemos notado, teníamos cifras de desempleo un tanto ocultas con la informalidad, pero ciertamente esto campea. ¿Tú también usas la libreta, Felipe? Si yo la uso, no podía oír de la Cochihuahua. A mí, yo vivo de la caridad, la gente me trae, me da la comida y no gasto fuera de lo que la gente me trae para comer. Y no gasto nada más, pero si la necesitaría, la usaría, claro. Qué bonito además que la libreta tenga este primer acápice donde te comprometes a algo, acompañar a alguien, porque es una demostración palpable y esto que sea como un grito, que todos podemos dar algo. Todo. Y proteger, si se dijo en el estallido que la dignidad se haga costumbre, un nuevo trato, y están dignos a mí, me están ayudando en un momento crítico, me están ayudando que yo pueda... Por eso que a mí me gusta también que la gente me pueda dar, porque es una manera también de dejarse... O sea, que uno pueda recibir del otro. Y nadie es tan pobre que no tenga algo que dar, aunque sea una sonrisa. Y pueda ayudar a encargarse de sacar la basura. Hay montones de cosas que uno puede hacer en el servicio de los demás. Pero se produce una cosa que es muy bonita, yo recibo y doy, doy y recibo, etc. Qué importante mantener ese espacio de dignidad. Esta experiencia de la libreta que recoge la tradición del cuaderno fiado de antaño, cuando uno iba en almacén, decía, oiga, mi mamá pidió... A veces a mí me decían, pídele al caballero que nos mande seis panes, y yo le pedía siete. Llegaba con seis a la casa, en el camino desaparecía uno. Entonces después mi mamá me decía, oiga, eran seis panes, ¿no? Ah, bueno, se entendía. Eso también está funcionando acá en Santiago, ¿no? Ustedes también lo trajeron. Estamos en... Hasta el momento estamos en los campamentos de la zona norte de Antofagasta, y uno también en el otro lado. Estamos en Calama y en Los Espejos, en Santiago. Los Espejos era uno de los campamentos grandes que había en Santiago, que recibieron la vivienda definitiva, pero ha tenido, ha estado muy golpeado con la cesantía, y está el micro tráfico ahí al porta. Entonces le estamos prestando una mano con lo de la libreta, y yo aprovecho de agradecerle a la gente, porque son pequeñas donaciones que han ido haciendo, que hemos podido hacer esto, y lo bueno es que se puede mantener en el tiempo. Y la libreta también trae gas, que la gente puede tener acceso a gas. Hemos hecho un convenio con LipiGas, y también minutos de teléfono, que es re importante, que la gente pueda conectarse, y ahí conectar también, cuando damos a los jóvenes guías, para poder hacer una clase por computación, que hemos mantenido cosas con ello. Entonces, es algo que se puede extender, porque esta emergencia va a ser una emergencia que va a durar mucho tiempo, entonces hay que hacer clases de apoyo.